...para que quede en uno de los laterales del monumento, por calle Córdoba, un bajorrelieve en mármol travertino. Lo único que me pidieron fue que aparezca San Martín y que quede bonito. Hoy, si quiero, puedo ver la escena entera, con los ojos cerrados. Puedo volver a ver cada personaje, la ropa de cada uno, cada detalle. San Martín, el general del ejército de los Andes, domina toda la escena. Mandí una fuerte, nariz importante, semblante firme. No hay duda de que se trata del héroe de esta historia. A su derecha, un soldado tiene una mano levantada y una actitud sola. Todo indica que es un tiramento. Es el tiramento de la bandera de los Andes. Esta es una historia que fue escutida en piedra. El que, si quieran verlo, va a entender su trama secreta. La tierra está ahí todo el año. No tiene jugos para sentar tus sueños. La acción transcurre en Mendoza. Los árboles que se pueden ver son álamos. Álamos que hizo traer el mismo José de San Martín para aplacar el viento que bajaba sobre la ciudad de Mendoza. Resulta que, en 1814, el prócer no solo era el jefe del ejército de los Andes, sino que también era gobernador y deputado. Era exactamente el 5 de enero de 1817, tres años después de la llegada de San Martín a Mendoza. Cuatro mil soldados formaban firmes, listos para intentar un movimiento militar tan difícil que el ejército contrario no lo creía posible. En la escena, los caballos son un símbolo del empeño de un ejército que buscaba la libertad de todo un pueblo. Pero las molas son mejores en la montaña que cualquier otro animal de carga. Y San Martín lo sabía muy bien. En realidad, los animales claves en este cruce no tenían ese corte hermoso al que nos acostumbró el bronce. San Martín. Tenía un plan ambicioso. La idea era pasar un ejército entero por la cordillera, hacia Chile, subir hasta los 4.500 metros por caminos peligrosos, donde la temperatura llegaba a 10 grados bajo cero y después, descender por los cerros y ganar santiago. A la derecha, al lado de San Martín, hay una persona diferente. No está vestido con uniforme militar. Es un civil. Un civil que representa al pueblo de Mendoza. Pueblo que se comprometió en la ardua tarea de conformar ese ejército. Hay un detalle que domina toda la escena. Lo podemos sentir. El viento. Es el viento helado que baja por la cordillera de los Andes. Viento que penetra en el cuerpo de estos hombres y que les recuerda hacia dónde partirán en pocos días. Tal vez, el ciudadano mendocino de nuestra escena se haya preguntado por qué 4.000 hombres van a emprender un cruce que se pensaba imposible. No eran regiones diferentes las que separaban estas altas montañas. ¿Eran un pueblo ajeno o un pueblo hermano? Cuando San Martín hablaba de libertad, hablaba de una patria. Una patria grande. Ese día, después de un solemne redoble de tambores, se juró la bandera que iba a acompañar a las tropas en las campañas de Chile y del Perú. Una bandera que se erigió en símbolo de ese plan visionario. Independizar un continente entero.